El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, ha indicado que se deben extremar al máximo las medidas de prevención y seguridad en las empresas para salvaguardar la salud y la seguridad de los trabajadores. Estas medidas, según señala Triano, no se están cumpliendo en muchos trabajos, como por ejemplo en el polo petroquímico Acerinox o en algunas zonas del puerto de Valqueciras. Esto muestra nuestra especial preocupación en las empresas donde hay grandes concentraciones de trabajadores. En el polo petroquímico, en Acerinox, en algunas zonas del puerto, estamos detectando que los protocolos de prevención hay que profundizar en ellos porque todavía tienen carencia y hay que extremar al máximo las precauciones para salvaguardar el reto que todos y todas tenemos que controlar esta pandemia. Según Comisiones, hay colectivos que tienen mayor sensibilidad al virus y es por ello que hay que seguir profundizando en tener unos equipos de protección individual adecuados.